Con tu tris, por favor, su saludo. Le echamos una masconcita. Le caen en el chavo. Ah, ya se ha volado que está en trabajo. Se me cayó. Vieron un zapito. Bueno, aquí estamos, pa. La Iri me dijo que me iba a contar una historia. Vaya, mira, lo que te quiero decir es que ahorita estamos ya aquí más adentro de las instalaciones. Como pueden observar, está ahí un lugar. Un espacio que iba agradable con su bella ramada. Llamada Rancho, ¿verdad? Y la Iri, le cedo la cámara. La cámara. Dijo que iba a contar una historia que antes no había nada aquí. Es que miren, antes no había nada de eso. Y ahora ya hay. Esa es la historia. Y luego viene más gente. Esa es la historia, pa. 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 Es una historia muy triste. Ya acabó. Ya acabó. Sí. Bueno, es una historia feliz. ¿Cuál es tu sueño? Que vos puedas decir, ya me puedo morir. No, no. Que vos puedas decir, ya me muero, ya me puedo morir en paz, ya me puedo morir en paz. Con solo caballo incluido es suficiente. Si no, no te lo pongo. Es que son un montón de cosas. Pero es que uno no sea tan gordosa. Ajá. Pero, o sea, ¿cómo? O algo que vos digas, que vos digas, ay, ya lo... Cuando ya lo cumpla. Ajá. Vaya, quizás, quizás todos, 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 todos tenemos, digamos, tener una casa. donde pueda vivir uno cómodo. Ya la tengo, gracias a Dios. Mínimo como las Kardashian. Mínimo una mansión, alberca, unas tres camionetas, todo así, va. No, mentira, ya la tengo. Este... Quizás sería... Ay, es que son varias cosas. Porque, o sea, quisiera que los bichos tuvieran una carrera. No. Pero la pueden pegar y... No. No. Al menos que tuvieran algo, que yo sé que... Que esos tenéis. Ajá. Perdón. Por ejemplo... Digamos... Digamos, como que tuviéramos... un negocio. Por decirlo así, Dios mío. La tienda pone eso. ¡Mágeno! 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 Collita. Ve a shebra showing. Pua cuenta... Quenta que te había fijado... Día que se había fijado a las tiendas... ¡Mágeno! ¡Mágeno! ¡Sch cherry, Dios! ¡Mágeno! ¡Me Medicaid! no es verdad la gente no quizás sería eso saber que en mi familia hay algo que digamos si yo me muero y que esta mi mami están los bichos que van a tener algo digamos con que mantenerse y la emily y la paura y los que vienen la verdad es que no hemos caído si mira ahora le voy a preguntar yo a Rosana o sea yo he visto que ella tiró en las indirectas como que ella no quiere mas como que quiere la plena y ahora vos ya ya no queres tener mas pues a ver ahorita no me dejo pero vos no queres su visita ni mismo no tal vez Rosana de Rusia jajaja la Roxy dice y por lo que antes son las imágenes de arricinadas ay no mira lo típico cuando una mujer está embarazada cuando el primer día va a prisión me imagino ya después comienzan las imágenes de mi vestuario la vendi pero con ansia ay no porque se había volado algo ya estábamos no pues si entonces es lo que vos queres va y me llego y es que pentea tu familia te da mi palo para las filas esta vieja dos besos no te diste cuenta no te diste cuenta yo se sabía solo veamos que salga algo pero hoy y decimos ah que ganes no alguien que alguien que coma algo nos quemo y vomita a la Cristina a la Cristina Jonathan cuando como va a creer que esta vieja va a votarla conmigo de esa cosa la hija anda bien apartada anda enferma que? pues es que ahora me siento un corcorrón no, no, es que es un poquito no nos vemos sí, en la mañana ajá, en la mañana vamos a coser pepe no me siento bien entonces le dije así Carlita llega la Carlita mira yo, llega ya de la tarde la Carlita y me dice, Cristina que le se peta y le digo yo ay Carlita, es que a mí no me gusta no me dijo no me gusta reto a la Carla que hable si no haces eso que hable si no haces eso vaya, contando ahí a la cámara pero si no haces eso el susto que te contó tu papá guarda es que en el video vean muchachos más despacio niños, que no sé quién es en el primer video lo conté pero como vendemos el carro sigue así vaya, es que el antio va a trabajar trabaja por más que trabajaba de andar en los trailers van a dejar cosas los otros países de Nacionela no ha pasado de Nacionela el papi guarda no ha pasado de guarda ajá, es jugada a Honduras a Chambi ajá, a Honduras de Chismán en una casa solo que está allá allá arriba no sé allá arriba ya leí a ver ahí contamos vaya a las doce de la noche pasó allí va y dice que se le puso el hinchalabillé el tóxito ajá ajá hable papi guarda y que ajá yo la dame dice que se le puso el hinchalabillé ajá si le hago ajá ajá y mira un animal no sé qué era animal o qué dice pero mira un ojo rojo y un peo Pero hay una de traves Dale, dale Que dice que mi verdad Dale hombre ¿De qué? ¿Estás contando historia de terror o chiste? La tocó ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí Pero yo sé que sí No quería ni voltear a ver para atrás Es un chiste Es una historia de terror ¡Wow! La verdad que después de esta historia aterradora Lo único que puedo decir es que papi guardo es valiente Es un gran hombre Dicho que le parece que vamos a meter a rica piqueada ¿Pero ustedes se van a cambiar? ¿O se van a poner sus trajes de van? No, sí me van a poner bikini ¿Las chicas se van a ir a cambiar entonces? ¿Porque? No Ahora sí me voy a bajar Sí, yo igual le traigo mi traje de vano Este es de vacío En medio de dos piezas Camisa y chorro Y llenas Pero ahí no se mete con llenas Oigan, sepa bien que cuando van a una alberca no se mete con llenas Ahora por cierto, ustedes aquí pueden deleitarse Miren, aquí están las... Yo sé que tampoco sé Ambas, tenemos lo que es carne Tenemos lo que es pechuga Así que tienen bebidas Desde aguitas a sodas De ino paseo Y cervezas también Tiene golosina Tiene churrito Para el que tome bueno No se preocupe No se preocupe No se preocupe Y no hay comida Pero en esa casa uno se viene tranquilo Porque aquí hay papitas Hay con los pocos Pero en realidad aquí quizás No, pero hoy es así como Desayuno, es lo que dice Almuerzo, cena Y ella Encargamos unas papas desde que venimos Y todavía no están Vieron que... Es muy rico Pero a mi me llega olor más rico Que las papas En la carne Tengo un hambre papitas Los hombres seamos ricos de desayunos y albuerzo Cenas no Invítame a un hamburgo En la encenda Pero rogame hija La rogada Un bypass Yo pensé que iba a decir Un aburgo de servicio Pues... Regresamos